Preguntando a alumnos de Nutrición y Etética, ¿cuál es su espacio especializado favorito? Hola, cuéntanos cuál es tu laboratorio favorito de Nutrición y Etética y por qué. Mi favorito favorito es el Laboratorio de Estructura y Función, porque aprendemos en forma integrada las ciencias biomédicas y sus aplicaciones clínicas. Sería el Laboratorio Multifuncional Húmedo, porque ahí podemos identificar cómo afecta el calor a los alimentos y observar su calidad. A mí me gustan mucho los consultorios de nutrición en el Centro Universitario de Salud, porque ahí puedo atender a pacientes reales. Mi favorito es el Laboratorio de Nutrición y Etética, porque ahí desarrollamos la innovación de productos alimenticios y realizamos la preparación de regímenes dietoterapéuticos para niños y adultos.